La disputa entre Sancho y Don Quijote con que empieza el capítulo 30 nos exige reflexionar sobre los problemas éticos y morales de la historia de la princesa micomicona. Sancho, mira quien fue a hablar, acusa a su amo del pecado de darles libertad a los galeotes. Don Quijote responde que a los caballeros andantes no les toca ni atañe averiguar si los afligidos, encadenados y opresos que encuentran por los caminos van de aquella manera o están en aquella angustia por sus culpas o por sus gracias. Al aceptar ese dictamen, estaríamos poniendo en jaque al plan de Sancho de esclavizar a los ciudadanos de micomicón, ¿no? Y cuando Don Quijote compara a los galeotes con cierto rosario y sarta de gente moina y desdichada, trae la cuestión moral aún más de cerca. De todos modos, Don Quijote está enfurecido. De hecho, lleva una justa cólera contra Sancho. Y Dorotea tiene que intervenir para que el caballero no intente ajusticiar a su escudero. A fin de mantener la tensión narrativa, la princesa micomicona narra la historia de su reino y cómo ha llegado a España en busca de Don Quijote. Si estamos atentos a los detalles, veremos que es una versión sublimada de su propia experiencia con Fernando, aunque alude a otros personajes también. No creo que esa conclusión requiera la teoría freudiana, pero otra vez vemos muchos paralelos. El descomunal gigante y señor de una grande ínsula en la costa de Micomicón, quizás haciéndose eco de la fantasía de Sancho, se llama Pandafilando de la Fosca Vista. Motivado por su deseo de casarse con la princesa, ataca al reino. Según profetizó su padre, Tinacrio el Sabidor, un caballero andante que tendrá cierto lunar debajo del hombro izquierdo, encontrará el remedio para los males de su reino. De manera hilarante, Don Quijote quiere que Sancho le ayude a desnudarse para verificar la profecía. Más práctica, la princesa dice que no se ha de mirar en pocas cosas y que todo es una misma carne. Termina su historia con otro desliz geográfico, diciendo que así viajó a España y desembarcó en Osuna, que por cierto está a casi 100 kilómetros del mar. ¿Este lapsus es psicológico? ¿Es una manera de burlarse de Don Quijote? ¿Es simbólico de algo? Lo intentaremos averiguar próximamente. Cuando Don Quijote le expresa su satisfacción a Sancho Panza, no te lo dije yo, la reacción del escudero consiste en dar dos zapatetas en el aire, y luego utilizar lenguaje bastante vulgar. Para el puto que no se cace en abriendo el gaznatico al señor panda hilando, pues monta que es mala la reina, así se me vuelvan las pulgas de mi cama. La imagen de la espada en la garganta del gigante y la fantasía que expresa Sancho de tener a la princesa en su propia cama son llamativas. Además, la transformación de panda filando en panda hilando sugiere el verbo hilar, que en aquel entonces significaba fornicar. Esta frase de Sancho, en conjunción con las varias alusiones a la desnudez de Don Quijote y los contenidos eróticos de las historias de Cardenio y Dorotea, nos exige pensar en la carga sexual que lleva la Sierra Morena dentro de la obra cervantina. Ahora hay otro lapsus cuando Don Quijote se declara dispuesto a servir a la princesa Micomicona hasta verme con el fiero enemigo vuestro, a quien pienso con la ayuda de Dios y de mi brazo, tajar la cabeza soberbia con filos de esta, no quiero decir buena espada, merced a Ginés de Pasamonte, que me llevó la mía. No se mencionó en ninguna instancia anterior ni la primera ni la segunda espada de Don Quijote. Luego, cuando Don Quijote dice que no puede casarse con nadie, aunque fuese con el ave Fénix, Sancho se frustra e insulte a Dulcinea, diciendo que no es tan hermosa como Micomicona, no llega a su zapato, e insistiendo en que su amo se case con la princesa para que siendo el rey pueda hacer al escudero marqués o adelantado. Por segunda vez, en pocas páginas, Don Quijote se enfada ante las blasfemias de su escudero y esta vez le da dos golpes. Otra vez, Dorotea tiene que intervenir para salvarle la vida a Sancho. Este se pone detrás del palafrén de la princesa y deja caer que ni siquiera había visto a Dulcinea. Cuando Don Quijote se enfada aún más, Sancho tiene que aclarar que no la vio tan de cerca. Al final, Dorotea hace que Sancho le bese la mano a su señor, añadiendo de nuevo que no os ha de faltar un estado en donde vivías como príncipe. Don Quijote perdona a su escudero. Luego, los dos personajes se apartan para comentar los detalles de la embajada que Sancho había hecho al toboso. El caballero loco, esperando buenas noticias. Sancho se queja de los golpes, diciendo que le han sido peores que los del episodio de los batanes, a lo que Don Quijote responde que, a pecado nuevo, penitencia nueva. ¿Qué pecado fue? Justo aquí, en la segunda edición de la novela, se inserta la explicación del robo del rucio. Un gitano sobre un jumento viene por el camino, y Sancho lo reconoce inmediatamente. Sancho Panza, que doquiera que veía asno, se le iban los ojos y el alma, apenas hubo visto al hombre, cuando conoció que era Ginés de Pasamonte, y por el hilo del gitano sacó el ovillo de su asno, como era la verdad. Sancho le grita, Ah, ladrón, ginecillo, y el galeote sale corriendo. Así el escudero recupera su precioso asno. Y con esto, le besaba y acariciaba como si fuera persona. El asno callaba y se dejaba besar y acariciar de Sancho, sin responderle palabra alguna. Todos le dan el parabien del hallazgo del rucio, especialmente Don Quijote, el cual le dijo que no por eso anulaba la póliza de los tres pollinos. Después de unas observaciones expresadas por el cura y Cardenio sobre la simplicidad de Don Quijote y Sancho, termina el capítulo con la continuación del diálogo entre el caballero y su escudero. Sancho admite que no le llevó la carta a Dulcinea y Don Quijote, por su parte, admite que ya lo sabía, porque el librillo de la memoria donde yo la escribí le hallé en mi poder a cabo de dos días de tu partida. Sancho le cuenta que tenía la carta memorizada y que había encontrado a un sacristán que se la trasladó. Un detalle hilarante aquí es que, según Sancho, aunque había leído muchas cartas de descomunión, no había visto ni leído tan linda carta como aquella. Cuando Don Quijote le pregunta si todavía tiene la carta en su memoria, Sancho dice que solo recuerda aquello del soberana señora y lo último, vuestro hasta la muerte, el caballero de la triste figura. Para resumir, aquí la novela se caracteriza por un tono cómico y ridículo y se refiere a eventos, lugares y personajes fantásticos. Además, hay un montón de personajes presentes y muchos hilos narrativos e historias entre varios de esos. Y todo parece quedarse sin atar. Pero cuidado, yo abogaría por ver este caos o entropía narrativa como una serie de pistas falsas. Por ejemplo, si el lector se para a contemplar los detalles de la historia de la princesa micomicona, se pueden entrever muchas conexiones con la historia de Dorotea misma. Otro ejemplo es que por aquí se sugiere cierto dictamen, para no decir formulación de cargos, contra el expansionismo español, como si el imperialismo de los Habsburgo fuese poco más que otra fantasía caballeresca, o peor aún, como si fueran los españoles los verdaderos monstruos de esa fantasía. Es decir, si por el esfuerzo de su brazo, Don Quijote les lleva la libertad a los ciudadanos de Micomicón, solo para luego Sancho los esclavice para volverse rico. Pues muy feo, ¿no? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!